Escuchas, el disco del Dr. Zambrano, versión estacional, un producto del Panda Show Internacional. Y me voy con César, que él nos escribió desde Inglaterra, y bueno, pues él está en qué ciudad, no lo sé, voy a platicar con César. César, ¿cómo estás? Bienvenido al Panda Show, amigo, ¿cómo andas? Oh, Panda, qué bien, muy muy bien, gracias. ¿Cómo estás, mi amigo? Nos mandaste un correo electrónico desde Inglaterra, ¿no? Sí, claro que sí. ¿En qué parte estás? Bueno, yo vivo en la ciudad de Bath. ¿De Bath? ¿Y qué es eso de Bath? Como baño. Ah, como baño, y está aquí al norte de Londres, al sur, por Liverpool, ¿por dónde está? Al oeste de Londres está hacia Gales, muy cerquita de Bristol. Mira, qué bueno, ¿y cuánto tiempo llevas en Inglaterra, compadre? Pues ocho años casi. ¿Y qué haces por allá que se te perdió, güey? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tranza? No, estudio, soy estudiambre. ¿Y llevas ocho años estudiando allá en Londres? Eh, sí. ¿En Inglaterra más que en Inglaterra? Sí, estoy terminando el doctorado, ¿no? Fueron cinco años, sí, sí, sí. Cinco años, ok. Y platícame una cosa, este, ¿qué estás estudiando? ¿En qué te estás especializando en tu doctorado? ¿En abogado, en ingeniero, en arquitecto, en qué? En ingeniería mecánica, en materiales. ¿Y piensas venir a ejercer a tu país o te vas a quedar con la fuga de cerebros allá en Francia o te vas a ir a los Estados Unidos? ¿Qué vas a hacer? No, 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 ya, ya estoy terminando y ya de regreso a México. Buena onda, ¿y tu familia dónde vive? ¿En el DF o en provincia? Mi familia es del DF, pero ahora mi papá, por el momento, mis padres están en Ecuador porque encontraron trabajo allá. Y pues están temporalmente allá, llevan más o menos un año y se regresan a México igual. Órale, o sea que toda la familia, unos en Ecuador, tú en Inglaterra, todo el mundo. Mi hermana, mi hermana aquí en Londres también. ¿Tu hermana, y qué edad tiene tu hermana? Mi hermana tiene 26 años y trabaja aquí en Londres. ¿Y qué hace en Londres, tu carnala? Pues es arquitecta, es arquitecta y trabaja para un despacho de arquitectos, este, y está muy contenta, lleva más o menos como dos años aquí. Oye, pues preséntamela, ¿no?, para que me mantenga, ¿no? Sí, ¿eh? No te gustaría un cuñado como el panda acá, chido. Oye, pues dime cuándo vienes y ya, ya está. Pero que me mantengas la condición, porque yo ya no quiero. Esa es la condición. Perfecto, no, puedes hacer el programa desde acá, imagínate. Híjole, pues si pudiera estaría de fe. Pero bueno, de repente sí salimos, principalmente los Estados Unidos. Oye, ¿estaría bien hacerlo desde Inglaterra, verdad? ¿Va a vestirlos un fin de semana y hacer una semana desde Inglaterra estaría de pelos? Pues sí, ya está, aquí hacemos todo un tour. Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos en el Panda Show allá en Inglaterra? Eh, como unos tres años. Esto fue porque yo no lo escuchaba antes. Y la última vez que fui a México, mi mamá lo puso ahí un día, íbamos en el coche y lo puso. Y ya escuché que lo pasaban por internet y de inmediato cuando llegué, todos los días, en Pandashowradio.com y Panda Pop, ahí le voy variando un día a una, un día a otro, y ahí estoy todo el día escuchando la estación. Oye, pero fíjate que esto de la radio por internet, hablando de esto, déjame hacer un pequeño paréntesis, así para personas como tú, mexicanos, que están, bueno, en este caso tú estás estudiando, otros están trabajando, por cualquier circunstancia de la vida o del destino, están, no en México, es un medio maravilloso porque, pues es un radio en el cual puedes estar cerca de tu país, puedes escuchar tu música, si te gusta la regional mexicana, pones a la Pandashowradio.com, veinticuatro horas de música, este, aparte si te gusta la salsa, ahí está Paquito Morán, puedes escuchar el show en directo, sin censura, está la repetición, por aquello de cuestión de los horarios, porque, bueno, ¿cuánto hay de diferencia de horarios? Son las seis, espérame, si es a las seis de la tarde, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, es a la una de la mañana, cuando nosotros empezamos a transmitir, pero tú te puedes escuchar la repetición al otro día, y es en la tarde, por eso puedes variar, puedes variarle, ¿no? Y también lo que es la Panda Pop Radio, que transmite música pop inglés español, que ahora, por ejemplo, tenemos la taquilla con René Franco, que puedes escuchar los espectáculos, cómo anda el mundo del espectáculo, etcétera, yo creo que la magia del internet y de las radios del internet es maravilloso, ¿no, César? ¿O tú qué opinas? Sí, excelente, eso es precisamente lo que hago yo, yo escucho la repetición al día siguiente, y ahí estoy todo el día acordándome de las bromas, y la verdad que me hace hasta el día, porque estoy ahí trabajando un rato, y ya sé que a las tres de la tarde de aquí es la repetición, entonces es cuando sintonizo el Panda Show. Pues ese es el objetivo y es el esfuerzo que hace Grupo Fórmula en tener estas radios por internet, pues para llegar a nuestra comunidad mexicana, y bueno, a la comunidad hispana en cualquier parte del mundo, luego nos hablan también chavitos ahí de Francia, otros que están en Alemania, o sea que está divertido el asunto. Pero bueno, bienvenido al Panda Show, te deseo la mejor de las suertes en Inglaterra, platícame, César, ¿a quién le hablamos? Pues mira, le quiero hacer una broma a mi amigo, es mi amigo de muchos años, ya se llama Klaus, y lo conocí en México porque fue mi profesor en la universidad, y nos hicimos amigos, está muy chavo, y sucede que yo me vine a Inglaterra, y después se vino él, y él terminó su doctorado también hace poco, entonces estuvo buscando trabajo, su papá es alemán, entonces él tiene dos pasaportes, entonces estuvo buscando trabajo, trabajó aquí un tiempo, y sucede que le dieron un trabajo ahora en los Estados Unidos, entonces ya se va, y lo que quiero hacer es que te hagas pasar por algún profesor de donde va a ir, diciéndole que su permiso de trabajo se lo van a negar. Oye, ¿y a dónde le ofreceron chamba en los Estados Unidos? Sí, en la Universidad de Harvard. A ver, debo entender, o sea, tú conoces a Klaus en México, ¿Klaus es mexicano? Klaus es mexicano, su papá es alemán. Con nacionalidad alemana, porque el papá es alemán. Ok, él también fue a Inglaterra a estudiar, él está actualmente en Inglaterra. En Oxford. En Oxford, muy bien. Y le ofrecieron trabajo en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, ¿y qué va a hacer en la Universidad de Harvard? Bueno, él es matemático, él estudió matemáticas, ¿no? Ok. Y la cosa es que matemáticas aplicadas a las finanzas, sí, pero dice que con todo esto de la crisis y todo eso no va a encontrar trabajo, entonces se va a cambiar de área, ahora se va a meter a genética. Ándale, ¿qué cambio? Ok, genética. Y entonces, pues ya le dieron uno que se llama un postdoctorado en genética en la Universidad de Harvard. Y lo que va a hacer, pues va a ser modelos matemáticos aplicados a la genética. Modelos matemáticos aplicados a la genética, ¿ok? Exacto. Entonces, él va a trabajar en la Universidad de Harvard y también en un hospital que se llama el Children's Hospital en Boston. Children's Hospital, ¿ok? Va a trabajar con niños que tienen autismo. Lo que él va a hacer más concretamente es que va a trabajar con matemáticas para identificar cuál es el gen que hace el autismo en los niños, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Guau! Imagínate, si llega a encontrar la fórmula y llega a encontrar la cura para estos niños que tienen autismo, va a estar cañoncísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Guau! Entonces, bueno, lo entrevistaron como seis veces por teléfono, todo fue por teléfono, ¿no? Y como seis veces precisamente porque se está cambiando de área, ¿no? El chiste es que les interesó y le dijeron, bueno, ya te vamos a dar el trabajo. Entonces, lo que yo estuve pensando es que le puedes decir que tú eres una persona que trabaja en el hospital. Ajá. En el Children's Hospital. Exactamente. Y le dices que todas sus entrevistas que hizo fueron grabadas y que las estuviste escuchando. Y que a ti te da la impresión como que tiene tendencias pedófilas. ¿O sea que se viendan muchos pedos? Sí, exactamente. ¿Cómo es eso de las tendencias pedófilas? ¿O qué? O que le hace mucho de emoción. Las dos, las dos. Y como obviamente, como va a trabajar con niños, le dices que a ti te preocupa mucho, ¿no? O sea que puede ser un Michael Jackson. Eso mismo. Oye, ¿y por qué no mejor le decimos que le damos a la embajada? Esa es la otra. Porque él está aplicando para una visa que es como de académico. Y fue a dejar todos sus papeles a la embajada y no se los han regresado. Y el contrato que le mandaron, le dijeron que si no le dan la visa, el contrato se cancela. Entonces, tú puedes hablar, decir que eres del hospital y que te llegaron los papeles y que tú vas a decidir si se la das o no. Y entonces, lo empiezas a entrevistar, no sé, le dices a ver. No, espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. No sé si me ocurre en voz, ¿vale? Sí, 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 a ver, a ver. O sea, él tiene doble nacionalidad, tanto alemana y tanto mexicana. Entonces, le podemos decir, con todos los datos que me has dado, que yo le hablo de la embajada de México en Boston o Nueva York. En el cual el Children's Hospital está solicitando la visa de trabajo, ¿ok? Pero que no se puede definir la nacionalidad. A nosotros nos han preguntado, como embajada de México, que ahí nos podemos ir, que quieren verificar realmente si es mexicano. Pero que la condición para que le den la visa es que no puede tener doble nacionalidad, que es una nueva regla. Entonces, tiene que adoptar, o la nacionalidad, tiene que declinar ser alemán o mexicano. Cualquiera de los dos. ¿Crees que se ve capaz de quitarse alguna de las dos? Esta está buena. Sí, este, a ver qué dice, no sé, a ver. ¿Sabes qué va a hacer? Precisamente mañana él se va, se va de vacaciones antes de ir a trabajar, ¿sí? Y fue a la embajada y dejó el pasaporte alemán y mañana se va a España con el pasaporte mexicano. Ándale. Pero, pero, pero su supervisor sí sabe que tiene las dos nacionalidades. El que va a ser su jefe en la universidad sí sabe. Ok, 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 ok. Ok, bueno, pues ya está el asunto. Déjame maquinarle muy bien, déjame ir rápido un corte comercial, ¿te parece? Déjame ir rápido un corte. Y regresamos para tener tiempo. Así es que no me tardo absolutamente nada, señores. Voy a marcar directamente hasta Londres, pero antes una pausa. Y continuamos con el único show sin fronteras, el Panda Show Internacional. Regreso con César hasta Inglaterra, donde le vamos a hablar al mismo lugar a Klaus. ¿Cuál es, cuál es el nombre, Klaus, qué? Schmitz. Klaus Schmitz. Sí. Muy bien. Perfecto, entonces... Te digo el nombre de su jefe, el que va a ser su jefe. Ajá. Es un griego, se llama el doctor Kiriakos. Kiriakos, ajá. Marquianos. Marquianos. Y todo lo que acabe en... ¿En qué o cómo? En... Enaco Sanos. Ajá, ajá, ajá. Kirianos Marquianos. Ok, entonces, ¿cómo ves que le diga que están solicitando, o directamente el doctor Kirianos Marquianos, que le quitemos su nacionalidad mexicana? Sí, perfecto. Y el, el, la visa a la que él aplicó se llama J-1. Pero la visa americana. Americana tipo J-1. ¿Y esa de qué se trata la J-1? Es de académico, porque hay de turista, hay de estudiante, y esta de académico es la J-1. Es, es como un formato diferente, yo no sé. Ok, muy bien. Perfecto, entonces vamos a, vamos a manejar discriminación y todo lo que... Ok, tú déjamela. ¿Estás listo? Perfecto, sí. Marquianos, en este instante las bromas están aquí. A toda la gente que escucha a Toño Zambrano, el buen panda, su amigo Marco Antonio Regil, les manda un abrazo, y que el panda, que es un magnífico, lo siga acompañando todos los días. El panda show está de guau. ¡Guau! 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 ¿Buenos? ¿Buenos? Sí, bueno. Sí. ¿Con quiénes hablas? Por favor, quisiera hablar con Klaus, si está mal. ¿Ah, él habla? ¿Qué tal? Le estoy hablando de la embajada mexicana en la ciudad de Nueva York. ¡Mama! ¿Usted es Klaus, que vive en la ciudad de... en Nueva York? Sí, sí. ¿Cómo está, señor Klaus? Yo estoy muy bien. Me preocupa esta llamada. A mí también es preocupante el objetivo por lo cual le hablo, y de antemano quisiera pedir su autorización para poder tener una charla de unos cinco minutos y poder ser grabada esta conversación. Claro, claro. Usted es el señor Klaus Smith, ¿de acuerdo? Para servirle. Que usted es mexicano y también es alemán. Claro. Por que su padre es alemán. Fíjese que nos ha llegado una solicitud que a mí me llama poderosamente la atención, porque ha solicitado una visa a este país, a los Estados Unidos de Norteamérica, una visa J-1 para poder trabajar y ser académico. Así es. Hace aproximadamente un par de horas hablé con el lector Quirianos Marquianos, que es la persona con la que está en la Universidad de Harvard, y platicamos relacionado a usted sobre su sabiduría, sobre su preparación, que usted es matemático, y la Universidad de Harvard está muy, muy interesado para que venga a colaborar con ustedes, y a su vez en el Children's Hospital en la ciudad de Boston. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, sí, sí. El problema que están solicitando a esta embajada es que de forma inmediata le quitemos la nacionalidad mexicana, que es el problema y el objetivo el cual me ocupa en esta tarde acá en Nueva York. ¿Usted es de su conocimiento que el país de los Estados Unidos está solicitando que se le quite la nacionalidad mexicana? Ah, no. ¿Usted está dispuesto a hacer esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué podría... ¿Por qué tendría que quitarme mi nacionalidad mexicana? Es lo que nosotros no nos explicamos. Mire, desde el siglo pasado, y desde 1990 aproximadamente, los americanos han hecho principalmente con los mexicanos lo que es la fuga de cerebros. Principalmente los mexicanos destacados, que son preparados, que son dedicados, estudiados, posteriormente ellos quieren darle la nacionalidad americana. Aquí como nosotros vemos la situación, por ley mundial y global, ningún ser humano puede tener tres nacionalidades. Usted es alemán, usted es mexicano y va a trabajar para los Estados Unidos. Por donde yo veo la situación, es que los americanos quieren en un futuro darle la nacionalidad americana. Y están preparando el terreno. Porque si usted va a prestar sus servicios en la Universidad de Harvard y va a trabajar para el Children's Hospital, ¿cómo ve usted la tendencia? ¿Quiere que deje de ser mexicano? La verdad, la verdad, tendría que pensarlo, pero yo amo mucho mi país mexicano. Yo amo mucho mi país, yo soy muy orgulloso de ser mexicano. Y la nacionalidad alemana la he adquirido gracias a mi papá, porque mi papá es alemán. Es más, en Alemania yo he vivido solamente tres meses, cuatro meses. Y yo podría dejar de ser preemán, pero tal vez mexicano no... Déjeme decirle que nosotros hablamos con el consulado y con las autoridades americanas referente a esto. Pero usted sabe que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí. Sí, y principalmente, y lo digo con todo el respeto que usted se merece, y todos los seres humanos que viven en este país, en los Estados Unidos, hay demasiado racismo. Es lo que yo les planteé. Bueno, ¿por qué no en el caso del señor Smiths? Se le pide que deje la nacionalidad alemana y le dejamos la americana, somos países vecinos. Pero no. El gobierno de los Estados Unidos prefiere que usted sea alemán, y posteriormente americano, que México norteamericano. ¿Entiende el racismo? ¿Entiende la situación? ¿Los objetivos a dónde quieren ir estos americanos? Yo no sé. Yo viví en Boston por más de un año, y a mí no me gustaba mucho ir a América por lo mismo, porque sentía mucho el racismo que tienen contra el mexicano. Y me hacía sentir muy mal que yo como mexicano hubiera como haber un racismo contra mi propia gente. Y por eso decidí estudiar. Yo tuve una aceptación para el MIT para estudiar matemáticas y en Oxford, y por eso decidí venirme a Oxford, porque ese racismo me incomodaba. Y mucha gente me ha dicho que eso ha cambiado mucho, que Obama ha cambiado mucho todo eso. Yo no he ido a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y tengo la esperanza de que eso haya cambiado. Es por eso que me tomé el atrevimiento de marcar directamente a usted. Porque a nosotros como mexicanos estamos hartos de que los americanos abusen, y principalmente a nuestros cerebros como usted. Bueno, la agradezco mucho que me diga Cerebro. Yo lo digo, lo doy un buen término, espero que usted me entienda. Así se dice coloquialmente desde hace muchos años en México, la fuga de cerebros. ¿Sí está consciente de eso? Sí, claro. Usted es una persona preparada. Usted es una persona que realmente tiene una habilidad intelectual muy alta, y sería extraordinario que sirviera en el país. Es por eso que hablé con nuestro presidente mexicano, y le planteé esta situación. Nosotros no queremos permitir... ¿Habló directamente con mi presidente? Hablé directamente con el señor Calderón, por supuesto. ¿Y qué le comentó al respecto? ¿Cuál fue su respuesta? No, 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 por favor, él está dispuesto a hablar con usted. Él sabe qué me ofreció y qué me pidió que personalmente me comunicara con usted y tratáramos esto. Y me dijo, Ontiveros, toma el primer avión y ve en la terra y platica, por favor, con el señor Smith. Le dije, por supuesto, señor Calderón, pero antes voy a hablar con él por teléfono. Me ofreció que usted dirija nuestra institución mexicana del CONALEP a nivel nacional como matemático para que ponga esta institución mexicana en el número uno del país. ¡Guau! ¿Y usted lo dirija con Alep para que realmente nuestros estudiantes mexicanos aprendan matemáticas y aprendan y adquieran conocimientos si estemos a nivel mundial y podamos competir con Oxford y con Harvard y con cualquier universidad del mundo? Y eso sería orgulloso, eso sería muy bueno, claro que sí lo haría. ¿Usted estaría dispuesto a dejar Harvard por CONALEP? ¿Usted estaría dispuesto a dejar el Children's Hospital por el Seguro Social? Ah, te voy a decir la verdad, perdón por tutearte, pero ya me acostumbré en Inglaterra. No, 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 por favor, habémonos de esto, somos mexicanos. Mira, te lo juro, mi intención más grande que yo tengo es prepararme e irme a mi país a servir a mi país. Yo quiero servir a mi país en un futuro. Mi país no está preparado para ahorita los desconocimientos, si yo llego a México me voy a estancar. Pero si yo adquiero los conocimientos adecuados para un tiempo adecuado y tengo la oportunidad que usted me está diciendo, yo estaría muy orgulloso de ir a México y preparar a mis compatriotas para un mundo mejor, en un mundo mexicano, para el mundo matemático. Claro que sí estoy dispuesto a un futuro. En este momento yo creo que es la mejor oportunidad que tengo en mi vida de ir a ayudar al mundo y encontrar el gen autista, porque por eso voy. Como matemático voy a encontrar, quiero encontrar el gen autista y quiero ayudar al mundo. Y eso lo tengo proyectado por unos dos o tres años. Y si yo tengo la oportunidad para llegar y implementar y ayudar a mis mexicanos, claro que lo voy a hacer, pero por seguro que sí. Tenemos el conocimiento de que usted va... ¿Cómo te llamas, perdón? Licenciado Raúl Ontiveros. Ontiveros, ¿tú me estás hablando de México o de Estados Unidos? No, 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 yo estoy en la ciudad de Nueva York en este momento. Nuestras oficinas incluso están a la vuelta de la ONU en Nueva York, en Manhattan. Yo estoy encargado precisamente de la comunicación social de este departamento y bueno, me han encargado de forma directa poder hablar y llegar a una solución en este conflicto, porque no estamos de acuerdo que el mexicano es como tú, nos vamos a tutear, ¿verdad? Claro. El mexicano es como tú, nos pide el gobierno americano que le quitemos la nacionalidad. Yo estoy de acuerdo completamente en lo que estás diciendo, Klaus. Pero créeme que nuestro país nos daría mucho gusto darte todos los recursos y las herramientas para que puedas encontrar el gen autista. Pero lo voy a lograr, te lo prometo, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Quiero ayudar al mundo, no nada más a Estados Unidos, sino a México, quiero ayudar a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué le responde a los americanos? Ok, vamos a empezar por partes. Es que no entiendo mucho el punto. ¿Este es un problema para darme la visa o la visa ya está aprobada como ya fue? No, 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 no. La visa está denegada. Aquí el punto es específico. Para que el gobierno americano otorgue la visa a Klaus Smith es quitarle la nacionalidad mexicana. Está muy claro lo que quieren hacer este gobierno. Quieren quitarte la nacionalidad mexicana, Klaus, para que sea solamente alemán. Tú entres en calidad de académico a los Estados Unidos y posteriormente decirte, muy bien, te vamos a pagar tantos millones de dólares al mes, te ofrecemos esto y te ofrecemos la nacionalidad americana para que seas americano y seas estadounidense. Eso es lo que quieren los estadounidenses. Pero para eso necesitan erradicar de una vez que seas mexicano. Fueron muy claros. No quitan la nacionalidad mexicana, no damos la visa J1. Pero el consulado, el consulado, cuando yo fui a la embajada, ellos me dijeron que estaba aprobada y que me iba a llegar en unos cuatro días. Ellos nunca me hablaron de esto para nada. No, es que esto ya llegó mucho más alto. Esto ya lo sabe el presidente Calderón y el presidente Obama está enterado. Me siento ahora muy importante. No, 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 Klaus, no te sientas importante. Eres un mexicano importante. Gracias. No sé, la verdad, no, no, yo no creo que podría denegar mi nacionalidad mexicana. Mi nacionalidad mexicana es muy... Lo único que pretendo como representante mexicano es muy sencillo. Si te recuerdas, en un principio te pedí autorización para que fuera grabada esta llamada. Yo quiero pelear por ti, quiero pelear por nuestro México. Quiero pelear por nuestra nación. Quiero pelear. Entonces me puedes ayudar, me puedes ayudar a decir... Muy sencillo, para esto yo necesito que me digas tu nombre y me digas que no estás dispuesto a perder tu nacionalidad mexicana porque eres mexicano. Y yo prometo a partir de mañana, primera hora, irme a pelear con los americanos y decir... No obliguen a este conciudadano a quitarles una nacionalidad. Él no está de acuerdo. Y presionarlos para que te den tu visa J-1. Y si no, hacerte la invitación que el presidente, nuestro presidente quiere. Ve a estudiar y ve a preparar y ve a levantar el CONALEP. Es más, hasta te ofrezco el colegio de bachilleres. Raúl, no estoy dispuesto a perder mi nacionalidad mexicana. Harvard es una buena oportunidad, pero también la tengo en otros lugares. Me es muy rara esta llamada. La verdad, no sé si creerte. En verdad, no sé si creerte. Pero no estoy dispuesto a perder mi nacionalidad mexicana por dos años de un postdoc para Harvard. Klaus, un segundo, por favor. ¿Estás poniendo en tela de juicio mi credibilidad? Es que yo recibí una llamada sin número, para en primera. Y en segunda, pueden existir muchas llamadas. O sea, si yo te viera en persona, yo podría creerte. Pero estoy hablando por teléfono. Estoy ofendido por eso. No, no, no. Es que por teléfono es muy diferente. Pero en persona podríamos hablarlo y yo podría creerte. Mañana mismo tomo un avión. ¿Te parece que nos reunamos en Londres? ¿Te parece en Oxford? Te invito a cenar en High Table, en Cris College, en Cris College o en St. Catherine, High Table, y podemos cenar mañana, tú y yo. Y podemos practicar más. Ok, estoy en Oxford. ¿Estoy en Oxford? ¿Estoy en Oxford? ¿Estoy en Oxford? Ok, listo. ¿Mañana qué horas? ¿19 horas? ¿7 de la noche? Sí, 19 horas. Muy bien. ¿Mañana personalmente? Estaré en este lugar. Soy el licenciado Raúl Otiveros. Estaré de carácter personal y por teléfono te pondré a nuestro presidente para que hables con él. No nos gustan las mentiras. No nos gustan los engaños. Somos mexicanos. A ver Raúl, vamos a entendernos muy bien. Si tú estuvieras en mi lugar, vas al consulado y te dicen que todo está en orden y que te vas a recibir. Y luego recibes una llamada de una persona. ¿Tú le creerías? Solo si tú estuvieras en mi lugar, claro está. Somos mexicanos. Los mexicanos no nos engañamos. Los mexicanos nunca nos picamos los ojos. A veces, a veces por un chica sí. Pero, 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 sabes que el mexicano siente cuando está uno en persona. Yo puedo sentirte si me estás diciendo la verdad. Y te voy a creer cuando esté en persona contigo. Lo que me motiva, lo que me motiva a tomar el primer avión e ir a la ciudad de Oxford, Inglaterra, es saludarte personalmente. Lo que me motiva son tus palabras en el cual me dices que estás dispuesto a desfajar a Oxford y a los americanos por contribuir a tu país y no perder tu nacionalidad ni dejar de ser mexicano. Eso me motiva y mañana estaré presente ahí. Y te lo prometo, te lo juro. Prefiero dejar Harvard a no perder mi nacionalidad. Porque es muy importante para mí. Yo voy a, yo voy a acabar en México. Y lo sé. Me da gusto escuchar a un mexicano ejemplar. Me da gusto escuchar a un mexicano como tú, ¿verdad, Carlos? Mañana estaré personalmente. ¿Y sabes qué te diré cuando te vea? ¿Sabes qué te diré? ¿No? Te haré una pregunta muy sencilla. Te preguntaré cómo se oye el Panda Show porque es una broma de César, tu amigo, ¿no es cierto? A toda máquina. No es cierto, Carlos. Si hablamos de la radio, es una broma de César que también está en Inglaterra como tú. Si hablamos de México. César, ahí está, Carlos. Adelante. ¡Qué poca, qué poca madre! ¡Qué poca madre! Pero ¿saben qué? Si están en la radio les mando saludos a mis mexicanos porque los amo. Y nunca voy a dejar de ser mexicano. Nunca en mi vida. Y lo he demostrado. Oye, oye, Carlos. Permíteme hablar un poquito. Yo, neta, te lo digo, te lo digo de corazón. No tengo el placer de conocerte. Este, César nos platicó de ti, se nos hace que eres extraordinario de acuerdo a los conocimientos, que eres matemático, este, a punto de ir a la Universidad de Harvard, etcétera. Bueno, quiero que ya lo escucharon. Y me da mucho gusto el escuchar a un mexicano cómo se expresó, cómo defendió a su país y cómo a través de esta broma, de verdad, uno siente bien bonito el que luches y te hayas puesto proyectos y ojalá te invito de corazón que puedas en algún momento venir a servir a México, que hace falta, hace falta talento como tú. A veces nos dicen tercermundistas, pero yo creo que hace falta educación y preparación, indudablemente. Y creo que gente como tú puede venir a ponerla. Así que de verdad me da mucho gusto, este, Klaus. Y bueno, esto fue una bromita. César también está en Inglaterra y él quiso hacerte esta broma. Dime, ¿por qué la broma, César? Eh, compadre, pues esta broma es para que cuando estés allá en Estados Unidos no te olvides de nosotros, aquí de parte de... ¡Nunca me voy a olvidar de ti, hermano! ¡Nunca! Tú serás para siempre mi hermano. Y además, nunca voy a dejar de ser mexicano porque ese es el país que más amo en mi vida. Nada más necesito prepararme porque voy a ser... Voy a invitar a los mexicanos a ser mejores, se los juro. Y esta broma, y esta broma, Raúl, si te conociera te quitaba los ojos. Oye, oye, Klaus, ya existe una promesa. Déjame decirte que nosotros permitimos a 53 emisiones de los Estados Unidos, 29 en la República Mexicana, en el Distrito Federal y a Internet, bueno, a todo el mundo por Internet a través de panda.radio.com y pandasurradio.com. Y la promesa que acabas de hacer la escuchó mucha gente y espero que realmente cumplas que en un futuro no muy lejano vengas a servir a tu país, ¿ok? Ok, no, no, es un hecho, es un hecho, vas a ver, vas a ver que vas a oír, vas a oír Klaus Schmidt como mexicano en el gobierno y vas a decir, ¡ay, ya me acordé de ese tipo! Padre, espero que yo seguir haciendo el programa de Raúl y digas, ¡ay, se te las prometa! ¡Eso se te las prometa! César, respíase de su, respíase del buen Klaus. Gracias a usted, gracias panda Klaus. Sí, ahora yo estoy aquí en Oxford con él, así que ahora nos vamos a tomar una cerveza. ¡Tu salud, panda! Oye, no, pues mañana nos vemos a las 7 de la noche, ¿no? Ahí en Klaus Schmidt. ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¡Órale, y después, y después me los llevo a Picadilus! ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¡Qué colegio! ¿Eso es que no me lo han hecho? Bueno, ¿se han sentido? Después de que te hayan picado los ojos o otra cosa. Oye, qué bueno, ¿no? El buen Klaus, Klaus, de verdad, qué gusto conocerte. Te mando un abrazo, ahí hasta Oxford. A los panda, un abrazo. Gracias. Oye, qué buena onda el César, alivianadísimo, el buen Klaus, compadre, ¿eh? Sí, sí, es mi compadre, ya llevamos mucho tiempo de amistad y la verdad es que no, es uno de los mejores amigos que tengo. Oye, no, y aparte, ¿qué tipazo? La verdad me dio mucho gusto escuchar. Sí, no te topló, ¿eh? Híjole, híjole, de verdad uno se siente, digo, no sé la gente que haya escuchado ahorita en el radio, pero uno siente bien bonito que defiendan el país, que defiendan la nacionalidad y que, bueno, pues esperemos que dentro de un futuro no muy lejano, como le dije, venga a servir a su país. Y tú también, güey, que andas ahí en Inglaterra, hijo. Ah, también, también, sí, claro que sí. Qué bueno, mi César, te mando un abrazo, gracias por mandar tu correo y sigue echándole ganas ahí en Inglaterra. Sí, gracias, panda. Oye, regalas un panda princess, ¿no? Con todo gusto, aguántame un segundo, te lo mando a Inglaterra, el panda princess, yo voy a hacer una pausa comercial. No me tardo nada en vivo desde el Panda Cool Center. Barra más bromas. Entra a pandashowradio.com, pandapopradio.com o a lafutbolerarradio.com.mx. ¿Qué le aplicó? Se llama J1. ¿Pero la visa americana? Americana tipo J1. ¿Y esa de qué se trata la J1? Es de académico, porque hay de turista, hay de estudiante, y esta de académico es la J1. Es como un formato diferente, yo no sé. Ok, muy bien. Perfecto, entonces vamos a manejar discriminación y todo el rollo. Ok, tú déjamela. ¿Estás listo? Perfecto, sí. Marco, restos, ante las bromas están aquí. A toda la gente que escucha a Toño Zambrano, el buen panda son Diego Marco Antonio Regil, les manda un abrazo, y que el panda, que es un magnífico, lo siga acompañando todos los días. El Panda Show está de guau. ¡Guau! ¿Hola? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, bueno. Sí. ¿Con quiénes hablas? Por favor, quisiera hablar con Klaus, si es armado. ¿Ah, él habla? ¿Qué tal? Le estoy hablando de la embajada mexicana en la ciudad de Nueva York. ¡Mama! ¿Usted es Klaus, que vive en la ciudad de Nueva York? Sí, sí. ¿Cómo está, señor Klaus? Yo estoy muy bien, me preocupa esta llamada. A mí también es preocupante el objetivo por lo cual le hablo, y de antemano quisiera pedir su autorización para poder tener una charla de unos cinco minutos y poder ser grabada esta conversación. Claro, claro. Claro, claro. Usted es el señor Klaus Smith, ¿de acuerdo? Para servirle. Que usted es mexicano y también es alemán. Esto por que su padre es alemán. Fíjese que nos ha llegado una solicitud que a mí me llama poderosamente la atención, porque ha solicitado una visa a este país, a los Estados Unidos de Norteamérica, una visa J-1 para poder trabajar y ser académico. Así es. Hace aproximadamente un par de horas hablé con el lector Kirianos Marquianos, que es la persona con la que está en la Universidad de Harvard, y platicamos relacionado a usted sobre su sabiduría, sobre su preparación, que usted es matemático, y la Universidad de Harvard está muy, muy interesado para que venga a colaborar con ustedes, y a su vez en el Children's Hospital en la ciudad de Boston. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, sí, sí. El problema que están solicitando a esta embajada es que de forma inmediata le quitemos la nacionalidad mexicana, que es el problema y el objetivo el cual me ocupa en esta tarde acá en Nueva York. ¿Usted es de su conocimiento que el país de los Estados Unidos está solicitando que se le quite la nacionalidad mexicana? ¿Usted está dispuesto a hacer esto? No, ¿por qué? ¿Por qué tendría que quitarme mi nacionalidad mexicana? Es lo que nosotros no nos explicamos. Mire, desde el siglo pasado, y desde 1990 aproximadamente, los americanos han hecho principalmente con los mexicanos lo que es la fuga de cerebros. Principalmente a los mexicanos destacados, que son preparados, que son dedicados y estudiados posteriormente, ellos quieren darle la nacionalidad americana. Aquí, como nosotros vemos la situación, por ley mundial y global, ningún ser humano puede tener tres nacionalidades. Usted es alemán, usted es mexicano y va a trabajar para los Estados Unidos. Por donde yo veo la situación, es que los americanos quieren en un futuro darle la nacionalidad americana. Y están preparando el terreno, porque si usted va a prestar sus servicios en la Universidad de Harvard y va a trabajar para el Children's Hospital, ¿cómo ve usted la tendencia? ¿Quiere que deje de ser mexicano? La verdad, la verdad, tendría que pensarlo, pero yo amo mucho mi país mexicano. Yo amo mucho mi país, yo soy muy orgulloso de ser mexicano, y la nacionalidad alemana la he adquirido gracias a mi papá, porque mi papá es alemán. Es más, en Alemania yo he vivido solamente tres meses, cuatro meses, y yo podría dejar de ser alemán, pero tal vez mexicano. Déjeme decirle que nosotros hablamos con el consulado y con las autoridades americanas referente a esto, pero usted sabe que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí. Sí, y principalmente, y lo digo con todo el respeto que usted se merece, y todos los seres humanos que viven en este país, en los Estados Unidos, hay demasiado racismo. Es lo que yo les planteé. Bueno, ¿por qué no en el caso del señor Smith? Se le pide que deje la nacionalidad alemana y le dejamos la mexicana, somos países vecinos. Pero no, el gobierno de los Estados Unidos prefiere que usted sea alemán, y posteriormente americano, que México norteamericano. ¿Entiende el racismo? ¿Entiende la situación? ¿Los objetivos a dónde quieren ir estos americanos? Yo no sé, yo viví en Boston por más de un año, y a mí no me gustaba mucho ir a América por lo mismo, porque sentía mucho el racismo que tienen contra el mexicano, y me hacía sentir muy mal que yo como mexicano y hubiera como haber un racismo contra mi propia gente. Claro. Y por eso decidí estudiar, yo tuve una aceptación para el MIT para estudiar matemáticas y en Oxford, y por eso decidí venirme a Oxford, porque ese racismo me incomodaba. Y mucha gente... Fueron muy claros. No quitan la nacionalidad mexicana, no damos la visa J-1. Pero el consulado, cuando yo fui a la embajada, ellos me dijeron que estaba aprobada y que me iba a llegar en unos cuatro días. Ellos nunca me hablaron de esto para nada. No, no, es que esto ya llegó mucho más alto. Esto ya lo sabe el presidente Calderón y el presidente Obama está enterado. Me siento ahora muy importante. No, 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 Klaus, no te sientas importante. Eres un mexicano importante. Gracias. No sé, la verdad, no, no, yo no creo que podría denegar mi nacionalidad mexicana. Mi nacionalidad mexicana es muy... Lo único que pretendo, como representante mexicano, es muy sencillo. Si te recuerdas, en un principio te pedí autorización para que fuera grabada esta llamada. Yo quiero pelear por ti, quiero pelear por nuestro México. Quiero pelear por nuestra nación. Quiero pelear... Entonces, entonces me puedes ayudar, me puedes ayudar a elegir... Claro. Muy sencillo. Para esto yo necesito que me digas tu nombre y me digas que no estás dispuesto a perder tu nacionalidad mexicana porque eres mexicano. Y yo prometo a partir de mañana, primera hora, irme a pelear con los americanos y decir, no obliguen a este conciudadano a quitarles su nacionalidad. Él no está de acuerdo. Y presionarlos para que te den tu visa J-1. Y si no, hacerte la invitación que el presidente, nuestro presidente quiere. Ve a estudiar y ve a preparar y ve a levantar el CONALEP. Es más, hasta te ofrezco el colegio de bachilleres. Raúl, no estoy dispuesto a perder mi nacionalidad mexicana. Harvard es una buena oportunidad, pero también la tengo en otros lugares. Me es muy rara esta llamada, la verdad, no sé si creerte, en verdad, no sé si creerte, pero no estoy dispuesto a perder mi nacionalidad mexicana por dos años de un postdoc para Harvard. Carlos, un segundo, por favor. ¿Estás poniendo en tela de juicio mi credibilidad? Es que yo, mira, yo recibí una llamada sin número para en primera y en segunda pueden existir muchas llamadas. O sea, si yo te viera en persona, yo podría creerte, pero estoy hablando por teléfono. Estoy ofendido, estoy ofendido por eso. No, 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 es que por teléfono es muy diferente. En persona podríamos hablarlo y yo podría creerte. Mañana mismo tomo un avión, ¿te parece que nos reunamos en Londres? ¿Te parece en Oxford? Te invito a cenar en High Table, en Cris College, en Cris College o en St. Catherine, High Table, y podemos cenar mañana, tú y yo, y podemos practicar más. Ok, estoy notando. Estoy en Oxford. Ok, listo. ¿Mañana qué horas? ¿19 horas? ¿7 de la noche? Sí, 19 horas. Muy bien, mañana personalmente estaré en este lugar. Soy el licenciado Raúl Otiveros, estaré de carácter personal y por teléfono te pondré a nuestro presidente para que hables con él. No nos gustan las mentiras. No nos gustan los engaños. Somos mexicanos. A ver Raúl, vamos a entendernos muy bien. Si tú estuvieras en mi lugar, vas al consulado y te dicen que todo está en orden y que te vas a recibir. Y luego recibes una llamada de una persona. ¿Tú le creerías? Solo si te estuvieras en mi lugar, claro está. Somos mexicanos, los mexicanos no nos engañamos. Los mexicanos nunca nos picamos los ojos. Eh, a veces, a veces por un chica sí. Pero, 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 pero sabes que el mexicano siente cuando está uno en persona. Yo puedo sentirte si me estás diciendo la verdad. Y te voy a creer cuando esté en persona contigo. Lo que me motiva, lo que me motiva a tomar el primer avión e ir a la ciudad de Oxford en Inglaterra es saludarte personalmente. Lo que me motiva son tus palabras en el cual me dices que estás dispuesto a desfajar a Oxford y a los americanos por contribuir a tu país y no perder tu nacionalidad ni dejar de ser mexicano. Eso me motiva y mañana estaré presente ahí. Y te lo prometo, te lo juro, prefiero dejar Harvard a no perder mi nacionalidad porque es muy importante para mí. Yo voy a, yo voy a acabar en México, y lo sé. Me da gusto escuchar a un mexicano ejemplar. Me da gusto escuchar a un mexicano como tú, de verdad, Carlos. Mañana estaré personalmente y ¿sabes qué te diré cuando te vea? ¿Qué? ¿Sabes qué te diré? ¿Y más? Te haría una pregunta muy sencilla. Te preguntaré cómo se oye el Panda Show porque es una broma de César, tu amigo, ¿no es cierto? A toda máquina. No es cierto, Carlos, que hablamos de la radio, es una broma de César, que también está en Inglaterra como tú, si hablamos de México. César, ahí está, Carlos, adelante. ¡Qué poca! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Pero, ¿saben qué? Si están en la rara, les mando saludos a mis mexicanos porque los amo y nunca voy a dejar de ser mexicano, nunca en mi vida. Lo he demostrado. Oye, 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 Klaus, permíteme hablar un poquito de Dios. Te lo digo, te lo digo de corazón, no tengo el placer de conocerte. Este, César nos platicó de ti, se nos hace que eres extraordinario de acuerdo a los conocimientos, que eres matemático, este, punto de ir a la Universidad de Harvard, etcétera. Bueno, quiero que ya lo escucharon, y me da mucho gusto el escuchar a un mexicano, cómo se expresó, cómo defendió a su país. En la Universidad de Harvard. A ver, debo entender, o sea, tú conoces a Klaus en México. ¿Klaus es mexicano? Klaus es mexicano, su papá es alemán. Con nacionalidad alemana, porque el papá es alemán. Ok, él también fue a Inglaterra a estudiar, él está actualmente en Inglaterra. En Oxford. En Oxford, muy bien. Y le ofrecieron trabajo en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer en la Universidad de Harvard? Bueno, él es matemático, él estudió matemáticas, ¿no? Ok. Y la cosa es que matemáticas aplicadas a las finanzas, sí, pero dice que con todo esto de la crisis y todo eso no va a encontrar trabajo, entonces se va a cambiar de área. Ahora se va a meter a genética. Andale, ¿qué cambio? Ok, genética. Y entonces, pues ya le dieron uno que se llama un postdoctorado en genética en la Universidad de Harvard. Y lo que va a hacer, pues va a hacer modelos matemáticos aplicados a la genética. Modelos matemáticos aplicados a la genética, ¿ok? Exacto. Entonces, él va a trabajar en la Universidad de Harvard y también en un hospital que se llama el Children's Hospital en Boston. Children's Hospital, ok. Ajá. Va a trabajar con niños que tienen autismo. Ajá. Lo que él va a hacer más concretamente es que va a hacer un, va a trabajar con matemáticas para identificar cuál es el gen que hace el autismo en los niños, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Guau! Imagínate, si llega a encontrar la cúmula y llega a encontrar la cura para estos niños que tienen autismo, va a estar cañoncísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Guau! Entonces, bueno, lo entrevistaron como seis veces por teléfono, todo fue por teléfono, ¿no? Y como seis veces porque, precisamente porque se está cambiando de área, ¿no? El chiste es que les interesó y le dijeron, bueno, ya te vamos a dar el trabajo. Entonces, lo que yo estuve pensando es que le puedes decir que tú eres una persona que trabaja en el hospital. Ajá. En el Children's Hospital. Exactamente. Y le dices que todas sus entrevistas que hizo fueron grabadas y que las estuviste escuchando. Ajá. Y que a ti te da la impresión como que tiene tendencias pedófilas. ¿O sea que se viendan muchos pedos? Sí, exactamente. ¿Cómo es eso de las tendencias pedófilas? ¿O qué? Exactamente. ¿O qué le hace mucho de emoción? Las dos, las dos. Ok. Y como obviamente, como va a trabajar con niños, le dices que a ti te preocupa mucho, ¿no? No. O sea que puede ser un Michael Jackson. Eso mismo. Ok. Oye, ¿y por qué no mejor le decimos que le damos a la embajada? Esa es la otra. Porque él está aplicando para una visa que es como de académico. Y fue a dejar todos sus papeles a la embajada y no se los han regresado. Y el contrato que le mandaron, le dijeron que si no le dan la visa, el contrato se cancela. Entonces, tú puedes hablar, decir que eres del hospital y que te llegaron los papeles y que tú vas a decidir si se la das o no. Y entonces lo empiezas a entrevistar, no sé, le dices, a ver. No, espérate, espérate, espérate. A ver, a ver. Mira, 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 mira. No sé si me ocurre en voz, ¿vale? Sí, 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 a ver, a ver. O sea, él tiene doble nacionalidad, tanto alemana y tanto mexicana. Sí. Entonces, le podemos decir, con todos los datos que me has dado, que yo le hablo de la embajada de México en Boston o Nueva York. En el cual el Children's Hospital está solicitando la visa de trabajo, ¿ok? Pero que no se puede definir la nacionalidad. A nosotros nos han preguntado, como Embajada de México, que ahí nos podemos ir, que quieren verificar realmente si es mexicano. Pero que la condición para que le den la visa es que no puede tener doble nacionalidad, que es una nueva regla. Entonces, tiene que adoptar o la nacionalidad, tiene que declinar ser alemán o mexicano. Cualquiera de los dos. ¿Crees que sería capaz de quitarse alguna de las dos? Esta está buena. Sí, a ver qué dice, no sé, a ver. ¿Sabes qué va a hacer? Precisamente mañana él se va, se va de vacaciones antes de ir a trabajar, ¿sí? Y fue a la embajada y dejó el pasaporte alemán y mañana se va a España con el pasaporte mexicano. Ándale. Pero su supervisor sí sabe que tiene las dos nacionalidades. El que va a hacer su jefe en la universidad sí sabe. Ok, 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 ok. Ok, bueno, pues ya está el asunto. Déjame maquinarle muy bien, déjame ir rápido a un corte comercial, ¿te parece? Déjame ir rápido a un corte y regresamos para tirar tiempo. Así es que no me tardo absolutamente nada, señores. Voy a marcar directamente hasta Londres, pero antes una pausa. Y continuamos con el único show sin fronteras, el Panda Show Internacional. Regreso con César hasta Inglaterra, donde le vamos a hablar al mismo lugar a Klaus. ¿Cuál es el nombre, Klaus, qué? Schmitz. Klaus Schmitz. Sí. Muy bien. Perfecto, entonces... Te digo el nombre de su jefe, el que va a ser su jefe. Ajá. Es un griego, se llama el doctor Kiriakos... 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 Ajá. Marquianos. Marquianos. ¿Y todo lo que acabe en qué o cómo? En... 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 Enaco Sanos. Ajá. Kiriakos Marquianos. Ok, entonces, ¿cómo ves que le diga que están solicitando, o directamente el doctor Kiriakos Marquianos, que le quitemos su nacionalidad mexicana? Sí, perfecto. Y el... La visa a la... Ha dicho que eso ha cambiado mucho, que Obama ha cambiado mucho todo eso. Yo no he ido a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y... Y tengo la esperanza de que eso haya cambiado. Es por eso que... Me tomé el atrevimiento de marcar directamente a usted. Porque a nosotros como mexicanos... Estamos hartos... De que los americanos abusen... Y principalmente a nuestros cerebros como usted. Bueno, la verdad es como mucho que me diga cerebro. Entonces, yo lo digo, lo doy un buen término, espero que usted me entienda. Así se dice coloquialmente desde hace muchos años en México, la fuga de cerebros. ¿Sí está consciente de eso? Sí, claro. Usted es una persona preparada. Usted es una persona que realmente tiene una habilidad intelectual muy alta, y sería extraordinario que sirviera en el país. Es por eso que hablé con nuestro presidente mexicano. Y le planteé esta situación. Nosotros no queremos permitir... ¿Habló directamente con mi presidente? Hablé directamente con el señor Calderón, por supuesto. ¿Y qué le comentó al respecto? ¿Cuál fue su respuesta? No, 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 por favor, él está dispuesto a hablar con usted. ¿Sabe qué me ofreció? ¿Y qué me pidió que personalmente me comunicara con usted y tratáramos esto? Y me dijo... Ontiveros, toma el primer avión y ve a Inglaterra y platica, por favor, con el señor Smith. Le dije, por supuesto, señor Calderón, pero antes voy a hablar con él por teléfono. Me ofreció que usted dirija nuestra institución mexicana del CONALEP a nivel nacional como matemático para que ponga esta institución mexicana en el número uno del país. En el número uno del país. ¿Y usted me ofreció con Alep para que realmente nuestros estudiantes mexicanos aprendan matemáticas y aprendan y adquieran conocimientos si estemos a nivel mundial y podamos competir con Oxford y con Harvard y con cualquier universidad del mundo? Y eso sería orgulloso, eso sería muy bueno. Claro que sí lo haría. ¿Usted estaría dispuesto a dejar Harvard por CONALEP? ¿Usted estaría dispuesto a dejar el Children's Hospital por el Seguro Social? Te voy a decir la verdad. Perdón por chutearte. No, 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 por favor. Pero ya me acostumbré en Inglaterra. No, 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 por favor, háblenos de esto. Somos mexicanos. Somos, mira, te lo juro, mi intención más grande que yo tengo es prepararme e irme a mi país a servir a mi país. Yo quiero servir a mi país en un futuro. Mi país no está preparado para ahorita los desconocimientos. Si yo llego a México, me voy a estancar. Pero si yo adquiero los conocimientos adecuados para un tiempo adecuado y tengo la oportunidad que usted me está diciendo y yo estaría muy orgulloso de ir a México y preparar a mis compatriotas para un mundo mejor, en un mundo mexicano, para el mundo matemático. Claro que sí estoy dispuesto a un futuro. En este momento yo creo que es la mejor oportunidad que tengo en mi vida de ir a ayudar al mundo y encontrar el gen autista, porque por eso voy, como matemático voy a encontrar, quiero encontrar el gen autista y quiero llegar al mundo. Y eso lo tengo proyectado por unos dos o tres años. Y si yo tengo la oportunidad para llegar y implementar y ayudar a mis mexicanos, claro que lo voy a hacer. Tenemos el conocimiento de que usted va... ¿Cómo te llamas? Licenciado Raúl Ontiveros. Ontiveros. ¿Tú me estás hablando de México o de Estados Unidos? No, no, no. Yo estoy en la ciudad de Nueva York en este momento. Nuestras oficinas incluso están a la vuelta de la ONU en Nueva York, en Manhattan. Yo estoy encargado precisamente de la comunicación social de este departamento y, bueno, me han encargado de forma directa poder hablar y llegar a una solución en este conflicto, porque no estamos de acuerdo que en mexicanos como tú, nos vamos a tutear, ¿verdad? Claro. En mexicanos como tú, nos pide el gobierno americano que le quitemos la nacionalidad. Yo estoy de acuerdo completamente en lo que estás diciendo, Klaus. Gracias. Pero créeme que nuestro país nos daría mucho gusto darte todos los recursos y las herramientas para que puedas encontrar el gen autista. Pero lo voy a lograr, te lo prometo, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Quiero ayudar al mundo, no nada más a Estados Unidos, sino a México, quiero ayudar a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué le responden los americanos? Ah, ok, vamos a empezar por partes. Es que no entiendo mucho el punto. ¿Este es un problema para darme la visa o la visa ya está aprobada como ya fue? No, 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 la visa está denegada. Aquí el punto es específico. Para que el gobierno americano, el gobierno americano otorgue la visa a Klaus Schmitz es quitarle la nacionalidad mexicana. Está muy claro lo que quieren hacer este gobierno. Quieren quitarte la nacionalidad mexicana, Klaus, para que sea solamente alemán. Tú entres en calidad de académico a los Estados Unidos y posteriormente decirte, muy bien, te vamos a pagar tantos millones de dólares al mes, te ofrecemos esto y te ofrecemos la nacionalidad americana para que seas americano y seas estadounidense. Eso es lo que quieren los estadounidenses. Pero para eso necesitan erradicar de una vez que... Escuchas, el disco del Dr. Zambrano, versión estacional, un producto del Panda Show Internacional. Y me voy con César, que él los escribió desde Inglaterra y bueno, pues él está en qué ciudad, no lo sé. Voy a platicar con César. César, ¿cómo estás? Bienvenido al Panda Show, amigo. ¿Cómo andas? Oh, Panda, qué bien. Muy, muy bien, gracias. ¿Cómo estás, mi amigo? Nos mandaste un correo electrónico desde Inglaterra, ¿no? Sí, claro que sí. ¿En qué parte estás? Bueno, yo vivo en la ciudad de Bath. ¿De Bath? ¿Y qué es eso de Bath? Como baño. Ah, como baño. Y está aquí al norte de Londres, al sur por Liverpool. ¿Por dónde está? Al oeste de Londres está hacia Gales, muy cerquita de Bristol. Mira, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo llevas en Inglaterra, compadre? Eh, pues, ocho años casi. ¿Y qué haces por allá que se te perdió, güey? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tranza? No, estudio. Soy estudiambre. ¿Y llevas ocho años estudiando allá en Londres? Eh, sí. ¿No en Inglaterra más que en Inglaterra? Sí, estoy terminando el doctorado, ¿no? Oye, fueron cinco años y sí, sí. Cinco años, ok. Y platícame una cosa, este, ¿qué estás estudiando? ¿En qué te estás especializando en tu doctorado? ¿En abogado, en ingeniero, en arquitecto, en qué? En ingeniería mecánica, en materiales. ¿Y piensas venir a ejercer a tu país o te vas a quedar con la fuga de cerebros allá en Francia o te vas a ir a los Estados Unidos? ¿Qué vas a hacer? No, 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 ya, ya estoy terminando y ya de regreso a México. Buena onda. ¿Y tu familia dónde vive, en el DF o en provincia? Mi familia es del DF, pero ahora mi papá, por el momento, mis padres están en Ecuador porque encontraron trabajo allá y, pues, están temporalmente allá, llevan más o menos un año y se regresan a México igual. Órale, o sea, que toda la familia, unos en Ecuador, tú en Inglaterra, todo en Europa. Mi hermana, mi hermana aquí en Londres también. ¿Tu hermana? ¿Y qué edad tiene tu hermana? Mi hermana tiene 26 años y trabaja aquí en Londres. ¿Y qué hace en Londres, tu carnala? Pues es arquitecta, es arquitecta y trabaja para un despacho de arquitectos, este, y muy está muy contenta, lleva más o menos como dos años aquí. Oye, pues preséntamela, ¿no?, para que me mantenga, ¿no? Sí, ¿eh? ¿No te gustaría enguñado como el panda acá, chido? Oye, pues, tú dime cuándo vienes y ya, ya está. Pero que me mantengas la condición, porque yo ya no quiero. Esa es la condición. Perfecto, ¿no? Puedes hacer el programa desde acá, imagínate. Híjole, pues si pudiera estaría de fe. Pero bueno, de repente sí salimos, principalmente los Estados Unidos. Oye, ¿estaría bien hacerlo desde Inglaterra, verdad? Vestirlos un fin de semana y hacer una semana desde Inglaterra. Estaría de pelos. Pues sí, ya está. Aquí hacemos todo un tour. Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos en el Panda Show allá en Inglaterra? Eh, como unos tres años. Esto fue porque yo no lo escuchaba antes. Y la última vez que fui a México, mi mamá lo puso ahí un día, íbamos en el coche y lo puso. Y ya escuché que lo pasaban por internet y de inmediato cuando llegué, todos los días, en pandashowradio.com y Panda Pop, ahí le voy variando un día a una, un día a otro, y ahí estoy todo el día escuchando la estación. Oye, pero fíjate que esto de la radio por internet, hablando de esto, déjame hacer un pequeño paréntesis. Así para personas como tú, mexicanos, que están, bueno, en este caso tú estás estudiando, otros están trabajando, por cualquier circunstancia de la vida o del destino, están no en México. Es un medio maravilloso porque, pues es una radio en el cual puedes estar cerca de tu país, puedes escuchar tu música. Si te gusta la regional mexicana, pones a la panda, showradio.com, 24 horas de música. Aparte, si te gusta la salsa, ahí está Paquito Morán, puedes escuchar el show en directo, sin censura, está la repetición, por aquello de cuestión de los horarios. Porque, bueno, ¿cuánto hay de diferencia de horarios? Son las seis, espérame, si es a las seis de la tercera, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, es a la una de la mañana, cuando nosotros empezamos a transmitir. Pero tú te puedes escuchar la repetición al otro día y es en la tarde. Eso es lo que yo hago. Puedes variarle, ¿no? Y también lo que es la panda Pop Radio, que transmite música pop inglés-español, que ahora, por ejemplo, tenemos La Taquilla con René Franco, que puedes escuchar los espectáculos, cómo anda el mundo del espectáculo, etc. Yo creo que la magia del Internet y de las radios del Internet es maravilloso, ¿no, César? ¿O tú qué opinas? Sí, excelente. Eso es precisamente lo que hago yo. Yo escucho la repetición al día siguiente. Y ahí estoy todo el día acordándome de las bromas y la verdad que no es hasta el día. Porque estoy ahí trabajando un rato y ya sé que a las tres de la tarde de aquí es la repetición, entonces es cuando sintonizo el Panda Show. Pues ese es el objetivo y es el esfuerzo que hace Grupo Fórmula en tener estas radios por Internet pues para llegar a nuestra comunidad mexicana y, bueno, a la comunidad hispana en cualquier parte del mundo. Luego nos hablan también chavitos ahí de Francia, otros que están en Alemania. O sea, que está divertido el asunto. Pero, bueno, bienvenido al Panda Show. Te deseo lo mejor de la suerte, señor Inglaterra. Platícame, César, ¿a quién le hablamos? Pues mira, le quiero hacer una broma a mi amigo. Es mi amigo de muchos años, ya se llama Klaus. Y lo conocí en México porque fue mi profesor en la universidad. Y nos hicimos amigos, ¿no? Está muy chavo. Y sucede que yo me vine a Inglaterra y después se vino él. Y él terminó su doctorado también hace poco. Entonces, estuvo buscando trabajo. Él es... Su papá es alemán, entonces él tiene dos pasaportes, ¿no? Entonces estuvo buscando trabajo. Trabajó aquí un tiempo. Y sucede que le dieron un trabajo ahora en los Estados Unidos. Entonces ya se va. Y lo que quiero hacer es que te hagas pasar por algún profesor de donde va a ir diciéndole que su permiso de trabajo se lo van a negar. Oye, ¿y a dónde le ofrecieron un chamba? ¿En los Estados Unidos?